El equipo del Cholo Pero está a punto de caer Por primera vez Si no lo evitan esta última jugada Con este paso de Saúl Desde luego va a ser que no ¡Gol! ¡Por hablar! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Madre mía! ¡Qué final! ¡Madre mía la que liaste Ismaldi Rulli! ¡Madre mía! ¡Qué autogol! ¡Qué manera de dejar! Faisal se lleva la pelota Alex Envío en profundidad de Alex Bergantino Ese error ahí del defensa Johnny corre el portero No llega ¡Gol del Depor! ¡Gol en propia puerta de Johnny! En el minuto 48 El gol que le da la tranquilidad Al Deportivo Por no decir que es el gol Que le da la victoria Retrasa su posición Lucas Vázquez Se perfila de cara Intentaba la pared con Karim Benzema Pero Aparece Odriozola Para recuperar ese balón Karim Benzema en la conducción Karim Benzema Gol del Real Madrid Amarcado Karim Benzema Con ese balón Al que le dio vida Dentro del área Su disparo El rebote Y Karim Benzema Oliver Torres pasa a defender Por la derecha Donde defendía Rafa Mir Está casi 5-4-0 Atención a Canales Dentro del área Canales que quiere darse la vuelta Aparece ¡Gol! ¡Fekir! La fortuna también cuenta Con el rechace Fekir Por encima de Bono Que ya no lo espera Porque parecía Ahí Neymar Y Messi Que han fallado ya Algunos Adán bajo palos Ahí va Neymar Con la paradiña habitual Disparo Palón al palo El rebote final De Rakitic Gol, 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 gol Marcando ahí Vamos a ver Atentos Se resbala En el último instante Neymar Pero Rakitic Está en carrera Sin entrar en el área En el momento del golpeo Se escurrió Ney Palón al larguero Y ahí como Aparece Oportunista Iván Rakitic Para Y un actor secundario Muy secundario Que estaba allí Que no iba a comer la jugada Pues acaba metiendo El 1-0 Bueno pues ¡Ojo! Esa ascensión Y el autogol De Diego Carlos El autogol De Diego Carlos ¡Qué locura De arranque de partido! La sonrisa De Isaac Y Diego Carlos A veces una de cal A veces una de arena Hoy ya sabéis La que ha tocado Ahí está su reacción Y qué poquito Le ha durado La alegría Al Sevilla Porque Diego Carlos Ahí en ese Sarabia Las instrucciones Las órdenes De Keylor Navas La pone Sarabia Balón muy cerrado Balón muy cerrado ¡Gol del Sevilla! Empata el equipo De Jorge Sampaoli Tuvo que ser A balón parado Se va a llevar el balón Se va a llevar el balón El Zar Busca darle la vuelta El partido El centro Alves ahí sacando El balón Que le llega a Momo Se lo prepara Verranchotos Gol en propia puerta No me lo puedo creer El gol para el equipo Canario ¿Quién lo celebra? No lo celebra nadie Porque ha sido una cara mola La diosa Fortuna Se alió Con el equipo Se decía La semana pasada En Valdebebas Contra el Real Madrid Perdón 1-4-4-2 Ojo Con ese balón Atrás Y el gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol En propia No hubo entendimiento Entre Sofián Chácla Y David Soria Y ese balón Que acaba entrando En la portería Del Getafe Con dos goles En propia Y ahora Celta pues con unas alas, no se cansa nadie, pueden correr de campo a campo ¡Bueno, bueno, bueno, ese balón! Y el tercer autogol, 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 autogol Lo celebra Yago Aspas Pero Mathieu se confundió de portería El Celta que le mete tres En 32 minutos al FC Barcelona Yo creo que Yago Aspas todavía no se lo cree Y el Tottenham Benicio tampoco Tano, golpea otra vez de cabeza, insiste Osasuna Roberto Torres Llega a la derecha para Berenguer, puede poner en centro Lo hace Uriol Riera ¡Gol de Osasuna! Autogol del Sevilla Parece que ha sido Vicente Iborra Tirándose Radoya para distribuir, para encontrar oxígeno En la zona izquierda que ocupa Carlos Klerk Gana Betos, Carlos Klerk, la pone la pelota, se pasea y el gol en propia puerta de Adrián Padrosa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Goooool! Gol del Levante en el 86. Gol en propia puerta. Ahí peinó Franrico, el varón. Puede ser bueno para Sukses. Que coló el pase. ¡Vamos a ver! Lapord acaba de marcar para el Granada en propia puerta. Ahí estuvo presionando a Adalberto Peñaranda. Y en el momento de intentar poner las pilas en la Atlética de Madrid, pero ahí tenemos José Lu y Lucas. Lucas y José Lu. Piden fuera de juego los defensas de la Atlética de Madrid. ¡Lucas! ¡Gol! De Lucas Pérez a los 83 minutos. Con ese rebate, donde ha habido tremendo suspense. La pelota que va a llegar a Gené. Gené que busca ese balón. ¡Saleo Blanco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya sí falla Oblak! ¡Es que algo muy malo está pasando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mitrovic! ¡Gol! ¡Gol del Getafe! ¡Gol de Mitrovic! En cuanto puede tener un poco el balón, ojo el balón para Nico Williams dentro del área. ¡La llegada! ¡El resbalón la pudo sacar! ¡Muñahir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El gol del Athletic Club en uno de los goles más extraños que he visto en mucho tiempo. No quería entrar cuando la quiso sacar Torrente. Se resbaló con muy mala fortuna, pero llegó su compañero el balón que se quedó mediante. Diagonal de Feguli pone el envío, se estrella en Filipenko. Viene Paco Alcácer, zona de castigo, se sale de ella en el vértice. Levanta la cabeza, línea de fondo, envío el segundo palo buscando a André Gómez y así se la mete Carlos Kameni de forma increíble. Va a subir el gol al marcador a pesar de las protestas o tiene pinta de ello. Va a ser gol efectivamente, marca Valencia. Blanco al bravo, Irmabil, que toca y se intentaba ir. De nuevo combina con Fani, qué bien, Mabil, para el choco lozano. El balón, la parábola, Mabil, va a copar el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 Pacho Espino para descontar, para maquillar. En área rival, esto ahora mismo no lo está teniendo el Zeta. Está necesitando más a Iago Aspas en fase creativa, pero se le necesita yo creo que muchísimo más cerca de la portería. ¡Ojo, ojo, ojo, el grande gol! Gol, 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 del Real Cruz Delta. ¡Qué infortunio que jugaba, qué balón!